me llama la atención una fotografía que en los recientes días he visto y es en el marco de las de la inauguración de las oficinas de ariola esta empresa discográfica en donde están sentados en un sillón rocio durcal camilo sexto jose jose y juan gabriel juan gabriel bueno short va con tenis con calcetas en una camisa de vestir está jose jose entero está camilo sexto y está rocio durcal con un vaso seguramente tomándose algún refresco o alguna bebida de los cuatro y el único que queda es jose jose y es que al día de hoy uno pudiera pensar y uno pudiera decir en esta dinámica donde todo mundo es experto y todo mundo quiere meter las manos al pastel sin ni siquiera haber batido los huevos o arrimar la harina el primero que se va a ir es jose jose porque ya tomó ya se acabó la vida espérame tantito esas cosas no las decidimos nosotros quién iba a pensar cuál era la vida cómo era su forma de ser de rocio durcal que se fue ya hace algún tiempo el último en irse camilo sexto un hombre que siempre estuvo luchando con mantenerse joven en la apariencia pero vaya usted a saber cómo vivía en el interior del corazón de toda aquella gente que interpreta que escribe y que vive la música de aquellos entonces un juan gabriel que nunca nunca se quedó quieto que decía muy orgullosamente lo que se ve no se juzga pero además él era feliz a él no le importaba todo lo que estaba pasando alrededor y un jose jose que al día de hoy sigue vivo sigue entero sigue echándole todas las ganas del mundo le hacen los homenajes le hacen la fiesta y sabe que es lo más importante de todo está está feliz viviendo sin broncas alivianado y esto tiene que ver mucho con qué está pensando usted al día de hoy que está pensando cómo está pensando cómo está viviendo cómo está comiendo que está escuchando porque usted se la está pasando quejando de todo lo que pasa a su alrededor hay que flojera debe de ser usted para dios porque lo voltea a ver y dice ay cómo quieres que te ayude si tu pensamiento no te permite crecer en la vida tampoco se trata de estar en una dinámica en donde uno no pudiera hacer las cosas pero uno es lo que piensa uno es lo que come uno es lo que escucha y uno es lo que dice porque si uno dice que las cosas están mal entonces tu mundo va a estar mal pero si uno dice que todo está bien las cosas van a estar bien yo le pido por favor que al día de hoy respire valores se apapacho usted mismo y diga todo está bien todo es posible todo me va a salir muy bien porque si usted no se atreve a enfrentar esta batalla de la vida y desde el principio dice usted no pues voy a perder usted ya perdió dijera mi abuela espero que esté en el cielo porque era muy muy canija hijo solamente a los pentontos les va mal les va mal